Hola, hola, muy buenos días, tarde, noche, a la hora que me esté viendo, bienvenidos nuevamente al canal chicos y chicas, mi nombre es Gema, me presento. Hoy chicos les traigo unas compritas que estuve haciendo y les traigo el videíto para que vean cómo estuvimos arreglando unas cositas que compré, ya saben chicas, que yo compro baratito, una que otra cosita en el prichos, quédense conmigo, vamos a ver cómo estuvimos haciendo esto. Vénganse, comenzamos. Bueno chicas, les enseño, aquí acabo de traer otros conejitos para que la nena se ponga a pintar y encontré esos gnomos en prichos frente a las cajas de Walmart, vean, ahí están, los vamos a estar cambiando con estos honguitos, son de piedra chicas, están bien pesados, este es de cemento y este es de piedra y los gnomos también son como de cemento, para que vean cómo se ve un antes y ya después les voy a enseñar el, válgame la redundancia, el después. Las veo un rato chicas. Estuvieron quedando chicas, se las muestro cómo quedaron determinadas, mi hija se puso bien bonito a hacerlas, vean, tiene talento también, le gustan. Estos son los honguitos de prichos, esto le estuvo ella arreglando, vean, qué bonitos quedaron, los vamos a estar utilizando de 22 pesos, vean, qué bonitos, a mí la verdad me gustan cómo se ven. Se los muestro rápido y ahorita les hago la toma más de cerca. Y estos son los gnomos, vean, este nada más le pintó la pura barba, lo dejó así porque ya ven que la cocina tiene negro también, partes negras, vean, este quedó así y este así. Si usted no lo quiere así que se vea como rústico, tipo piedra, aquí está la idea chicas, aquí se las dejo, vean, este con el honguito se ve muy bien, ya no se ve tan rústico porque son de cemento, de piedra, de lo que ustedes, estos son como de piedra y cemento, están pesaditos, vean. Ahí están mis chicas, con poquito compramos. Estos también los estuve comprando ahí, son de pajaritos, compré nada más dos porque pues ya ven que tenemos luego hay cositas guardadas, se los voy a ir mostrando y luego les hago la toma. Estos se los mostré también que venían en blanco, mi hija los estuvo también pintando, estos si son de Walmart, vean, se tomó la molestia de pintarlos, se los muestro más de cerca, vean estos tonos, ya no están blancos, blancos, estuve comprando dos, dos paquetes, ese y el otro, son cuatro conejitos pequeñitos, ahorita les muestro, vean. Estos también son de Walmart, me costaron 74 pesos, vean, estuve comprando tres paquetes de este que tiene brillito, ahí se los pongo porque como que si lo acerco más, es brillito y estos me gustan porque están como salpicaditos chicas, pero ahorita les muestro los de Frichos, estos son de Walmart, me gustó por el dibujito que tiene acá, la ruidera, disculpen la ruidera. Entonces estuve comprando estas diademas también, ya saben, para que no las pongamos para los del conejo, se las muestro, así nos va a quedar, así nos va a quedar. Estuve comprando tres, esta que está y una azul ahorita también se las muestro, esperenme, voy sacando. Estos también que los vamos a ocupar para una manualidad de 22 pesos, aquí los dejamos, compré dos. Este chicas, vean, este, este, este. Me gustó, vamos a ver si lo dejamos así o le hacemos algún arreglito porque ya ven que todo lo transformamos, lo vamos transformando, chicas. Vean, estos son los huevitos de Frichos que le podemos hacer las manchitas, yo ya había comprado esos, por ahí tengo otros grandotes también, pero son escarchaditos con brillo, vean, estos son los de Frichos de 22 pesos que no le piden nada a estos, lo único que podemos hacer, ay, disculpen el ruido, es pintarlos, vean, porque tienen unas manchitas como blanquita, le podemos hacer lo mismo a estos, nada que ver, vean, están casi iguales, chicas. 22 a 74, pues yo los vi, dije, pues nada más me llevo este porque ya había traído esos, y traje estos pequeñitos también, que son de 22 pesos, son más chiquitos, para las manualidades que quiero hacerles, mis chicas, 22 pesos. Entonces dije, pues ya, ya había comprado esos, pues ya, nada más me traje estos, pero ya si necesito, voy a ir a Frichos a traer otros. Este frasquito nada más por el pajarito, traje esto porque a mi hija le gusta el color, el color este, morado, es morado, algo así, es lilita, como morado, morado, estos portavasos de maderita, a ver, para qué los voy a estar ocupando, de ahí pasamos a Parisina, mis chicas, a traer medio metro de cada cosa, 15 pesos cada pedacito, no compré mucho porque por ahí tengo, para manualidades, lo dejamos aquí, listones, conseguí en tono rosa, en tono azul bajito, y en tono este, este es como un rosa mexicano, vean, en estos tonos para las manualidades, chicas, ahí se cayó, eso es, y este otro, espero no hacerles muy largo el video, este huevito, chicas, vean, que lo vamos a estar colgando en un área de la casa, el huevito y el conejo se ve muy bonito, pero aquí le puedo hacer unos cambios y aquí también, pero me gustan estos tonos que tiene, la verdad, me gustaron mucho, y otro juego de, de sacatitos, chicas, pero este ya cambia, es diferente a estos, vean, por 22 pesos cada uno, la verdad los conseguimos a veces en otros lugares y están más caros, vean, este es como diferente, como pastito, y este es como hojita, entonces estos nos van a servir para otra manualidad, chicas, ahí se los voy a estar mostrando, estas casitas también son de ahí, vean, son tres casitas que estuve yo comprando, que también adquiero para manualidad, para hacerles la manualidad, chicas, aquí están, vean, que bonitas, ahí es que le hago así porque no sé, como que luego brilla, están en este tono así como azulito bajito, esta me gustó porque es como de abejita, ahorita de lo de primavera y de, de todo esto nos va a servir, primavera, verano, diga, y lo de la pascua, estas cucharitas, aquí está la otra de prima azul y estas cucharitas, por ahí tengo otro fuego que es del año pasado también, tiene estos tonos, vean, ya no se las de aquí para no hacerles tanto ruido, chicas, y de copel esta piña, esta piña, mi ganaba se me queda viendo, esta piña chicas, me encantó, esta es de copel, yo ya tengo piñas, pero este tono no lo tengo, me gustó mucho, es como un rosa, pero un rosa bajito, vean, es bajito, no, no es fuerte, así es, mis chicas, me gustó mi piñita porque ya tengo dorada, tengo una blanca que también la he ido pintando, pero la dorada sí la compré dorada, así en este tomo, bueno, chicas, y por último, por ahí hice el video cortito, con estos conejos que también mi hija estuvo pintando, le quedaron muy bonitos, y este, fueron dos, vean, así, ay, hasta que no los rompa, díganme, aquí están, chicas, dos que vamos a estar utilizando, y por ahí tengo otros guardaditos del año pasado, así es, muchachas, bueno, aquí está el otro fuego, vean, se los voy a sacar, porque los pusimos aquí una rachita, que siento que se me caen, por eso le aprieto la boca, vean, chicas, son cuatro, ahí está, vean, qué bonitos conejitos, estos son de Walmart, y mi hija me los estuvo pintando, ay, a ver si se alcanza, a ver, cómo quedaron, en estos tomos, bueno, ya después que le hagamos la toma, chicas, ay, yo, con mis cosas, dice mi hija, ahora me voy a poner un tianguis ya, no, chicas, se guarda, y para el año que viene, pues lo volvemos a ocupar, yo tengo otras cositas por ahí guardadas, que las voy a estar sacando, así es, muchachas, y eso fue todo de mis compritas, chicas, fue todo, con poquito, y ya quedó, vámonos a la manualidad, les quiero mostrar una, bueno, ahorita si me da tiempo, se las hago, y si no, pues para el próximo videito, quédense conmigo, vámonos, y si no, pues para el próximo video, y si no, bueno, mis chicas, como pudieron ver, y mis chicos, estas fueron las compritas, no compramos tanto, pero tenemos otras guardaditas, que las vamos a estar sacando, y con esto arrancamos, para nuestras manualidades, que vamos a estar haciendo, y para nuestras decoraciones, de la pascua, chicas, del conejito, y de primavera, vamos a estar reglando bonito, y así es, mis chicas, denle manita arriba, si les gustó, estas pequeñas compritas, ya saben chicas, muy económicas, sin gastar tanto, poquito chicas, bendiciones a todos, y nos vemos, para el siguiente videito, les iba a hacer la manualidad, pero, luego se les hace, muy largo el video, mis chicas, y mejor así, cortitos, para que, no las entretenga yo tanto, bye bye, bendiciones, besitos, mis chicas, y mis chicos, ,